Con mucho sabor, así que, ¡Empil Orca! Hace tiempo que no había un hostal Que sonara con auténtico sabor Eso mismo que ya deseaba usted Se lo brindan los artistas de la MP Rico, ¿dónde está la MP? Con sabrosura, ¿cómo lo deseaba usted? Rico, ¿dónde está la MP? Con sabrosura, ¿cómo lo deseaba usted? Aquí está el hostal, estrella CMP Con el sabor salsero que deseaba usted El alma se más roja, tengo la R y la T Porque ya soy títulos rojas, he caído a un artista de men Aquí está el hostal, estrella CMP Con el sabor salsero que deseaba usted Oye, gracias a Tony Moreno por este tremendo show Gracias a mi gente, a Tony Cruz le da todo Aquí está el hostal, estrella CMP Con el sabor salsero, estrella CMP Con el sabor salsero que deseaba usted Aquí está el hostal, estrella CMP Con el sabor salsero que desea a usted Ay, y yo me siento contento Por aquí cantarle a usted En el coliseo Roberto Clemente compartiendo Con las estrellas se me ve Aquí se nos da, la estrella se me ve Con el sabor salsero que desea a usted Somos soneros de corazón Y estamos colpados de gloria Y yo me llamo de emoción Porque me ve, va a ser historia Aquí se nos da, la estrella se me ve Con el sabor salsero que desea a usted No es cuando y cuando hay soneros Donde quiera que te arrimes Tienes que hacerlo sabroso como yo Te saluda el martínez Aquí se nos da, la estrella se me ve Con el sabor salsero que desea a usted Es pianista, vaya A Chile Oye, chica Todavía que yo a favor Sabor Rodríguez, Rodríguez Y el mate Ahí para diario Y ahora vamos José Rebez, todo el saludo Dale para abajo Oye, Tony Moreno Regal con Dike Pedro ¡Gracias! ¡Gracias a todos ustedes, este show se lo debemos a ustedes, gracias por asistir! Y compren el disco de MP, Gloria González que se encuentra aquí, Mimi Barra, Jari Suárez, Dipe Curet, Bordo Castro, todos los músicos, Trompeta, Elio Feo, Elías López, Edi Feo, Luisito Ayala, Rafi Torres, Estrella SMP, Estrella SMP, Luzi, Estrella SMP, Ricky, Bolito en el bajo, Edwin Bulense, El Bodo, Estrella SMP, El Bongo, Estrella SMP, A grabar más que Tito Puente, Estrella SMP, Machuca, Estrella SMP, Tito de Gracia, Papo Clemente, Estrella SMP, Willy Rosario, Estrella SMP, Estrella SMP, Ramón Sánchez, Estrella SMP, Pause, Estrella SMP, Estrella SMP, Estrella SMP, Estrella SMP, Estrella SMP, Estrellas F.P. 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 Estrellas F.P.